Tú que te aburriste de los corruptos y quieres un cambio Tú que eliges ir por más En WOM te damos la libertad de tener más gigas siempre Pórtate al nuevo plan de 7 gigas por sólo 15.990 Y te damos el triple de gigas para todo Por 12 meses en Red 4G WOM WOM, nadie te da más